La primer mierda del juego, es la caja y la puerta que se guardió, es eso de... Tiene una cara que en... El que ustedes pueden ver entrar a Belén mientras ella grite. ¡Aaaaaaah! Hablan en Cés. Hablan en Cés en eso. Es como el cómico de PumaBring. Eso me excita. Deja de hacerme la tuaja y levántate. T- ¡Ohhhh! Cielooo-o-o-o-oh-oo-oo-ooo-o-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo! ¡SÍ! 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 ¡Ustedes pueden cagar hacia adentro mientras se llega con las... ¡Aaaah! ¡Pueden manoncer a travesti mientras melometren tres neguitos! Si detecta que se manoncerán homosexualmente, serán cojitos. ¡Sigan con las prostituciones! Ustedes se pueden cagar con cajonesa mientras... ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Esa nana quiere! ¡Tacata! ¡Tacata! Mientras ella lo tenga... Si detecta detecciones detectables, serán elimin... ¡Es hora de comenzar el... ¡Cagaremos cabezas de huevos! Conce 24 sozin! Conce 24 sozin! ¡Cagaremos cabezas de huevos! ¡Es hora de sufrir! ¡¿quiquito difficulty mas te hanging a la!" De un... ...no porte, sol borte... D Deus! Vamos a morirse, te quedas asas. La muñeca tiene senos y miembros. No te veo de veras si te enviaras asas de alguien. Ya no en culo. No te veo de veras.